Amigos buenos días, este video que estamos grabando es para demostrar que como así en este punto hay muchos lugares donde las banquetas han desaparecido por completo vamos a tratar de cruzar, vamos sobre la banqueta aquí en avenida Lázaro Benavides y vea usted todo lo que tenemos que hacer para cruzar vamos sobre la banqueta, le insisto, las cuales han desaparecido esta es la ruta, este es el caminito que decenas de personas recorren diariamente señoras junto con sus niños para ir a la escuela vea usted la banqueta como ha desaparecido completamente a causa de la maleza en estas condiciones se encuentra este lugar y desafortunadamente muchos otros muchos otros dentro de la ciudad aquí ve usted quizá por la situación, la posición del sol voy a tratar de cubrir un poco el sol con nuestra cámara pero nuevamente regresamos, aquí viene una señora vea usted todo lo que tiene que hacer porque no hay banqueta, simplemente está ya cubierta de maleza girasoles vea nada más vea usted esta vereda, por esta veredita abriendo camino entre las ramas así es como tienen que pasar la gente porque esto está cubierto completamente de hierba esta es la banqueta en la avenida Lázaro Benavides esta es la banqueta vea usted hasta donde llegan los girasoles aquí vienen los vehículos ya la maleza está hasta la calle este es el tramito por el cual la gente tiene que pasar vea nada más